Los consejos del tarot por Andrés Santos Buenos días, soy Andrés Santos, vamos a hablar de la carta número 24 del oraculo de Lenalman, que es el corazón. El corazón nos dice que hay un regalo para nuestro corazón importante que nos va a llegar en breve. Será una gran alegría para nosotros, vamos a estar por dentro estupendamente bien. Nos aconseja agradecer al cielo este regalo que damos a recibir, ser humildes.